Consideran que con el incremento del 20% al costo del transporte urbano, se perjudicará la economía local, pues aseguran ya existe modificación al precio de algunos productos de primera necesidad. Solo el hecho de que se anuncie una posible elevación en una ciudad netamente comercial, da lugar a la especulación de varios productos de primera necesidad, en primer lugar. En estas circunstancias adelanta que tienen un equipo jurídico trabajando para pedir que la decisión del Cabildo se revea. Frente a eso nosotros estamos analizando la posible revocatoria de esta decisión de carácter legislativo que la vamos a plantear a los concejales y serán los concejales quienes tomen las medidas respectivas respecto a esa medida de la tarifa de transporte. Por otra parte, tienen reparos a la forma en que se aprobó el presupuesto municipal para el 2015, pues a su entender no se respetó los plazos establecidos en el COTAD para garantizar la participación ciudadana. A través de la participación en la priorización de gastos que tenía que hacérselas hasta el 15 de agosto, no ha sido posible, porque de acuerdo a la reforma presupuestaria del 15 de agosto, las unidades básicas de participación ciudadana, que son los barrios y parroquias urbanas y rurales, tenían la obligación el municipio de convocarlas. Como corolario, observan que la designación de juntas de desarrollo barrial, cuyos presidentes tienen poder de sancionar el incumplimiento de ordenanzas, es violatorio a la Constitución. Esta resolución de carácter administrativa del municipio de Loja, sí transgrede algunas normas constitucionales, legales, porque el hecho de que hayan juntas de desarrollo barrial, en primer lugar, no hay la normativa que ampare a las juntas de desarrollo barrial. Para Mundo Visión, Hilvar Jaramillo. El uso de la vía tiene, hay los agentes...